¿Qué son las mujeres refugiadas y desplazadas? Las mujeres están diariamente expuestas a altos niveles de violencia, no sólo como forma de persecución o durante el conflicto en su país de origen, sino también durante la huida y el desplazamiento, y en ocasiones siguen sufriendo altos niveles de violencia en el nuevo país de asilo. El desplazamiento puede empujar a las mujeres a involucrarse en el sexo por supervivencia y a su vez aumentar su exposición al VIH y a vivir con el estigma y la discriminación que eso supone. Desde el ACNUR tenemos el firme compromiso de luchar contra la violencia y les invitamos a unirse a esta campaña para que todos juntos podamos poner fin a la violencia contra las mujeres. Trabajemos juntos, involucrando a los gobiernos, a la sociedad civil, a los hombres y a los niños para erradicar la violencia. Es un compromiso que todos debemos asumir. No permitamos que una mujer y una niña más sean víctimas de la violencia. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.